Y llegamos al último tramo de Cicerone Magazine desde la Rambla de Montevideo en Rumi y les queremos presentar un informe desde Napalm Bueno, Napalm en la Florida es uno de los destinos fantásticos que tiene la costa del Golfo de México y en este caso se combina perfectamente con Miami porque está a escasas dos horas de carretera para llegar allí Les presentamos este primer informe de este lugar que es considerado una de las joyas de los Estados Unidos y de la Florida Don't want you cry for me Don't give your life for me But all the passion and the pain Sunshine through the rain Cuando la gente visita Napalm, ¿cuáles son las actividades que pueden realizar acá? Tenemos muchas cosas para hacer aquí, pueden ir a la playa Nuestras playas están dentro de las 10 mejores playas de Estados Unidos La playa es muy popular durante todo el año Cada vez más estamos viendo diferentes compañías que vienen a la playa Vienen a veces a trabajar o a veces rentan lugares para relajarse y pasar sus vacaciones Hacen kiteboarding, que es muy popular Pueden ir al centro, tenemos hermosos restaurantes, tiendas, pueden hacer compras Tenemos una plaza, un mercado plaza que se pueden hacer compras y tiene un gran cine, plaza de comidas con comidas orgánicas Tenemos otra plaza, que es como un gran outlet La gente típicamente que viene aquí viene por cuatro días La gente que viene de otras partes de Florida, que es muy popular Gente que viene en Palm Beach, gente que vive en Miami Viene durante los fines de semana largos Vienen los viernes y se van los domingos Gente que viene de otras partes del mundo, vienen durante cuatro días o a veces una semana Tenemos un hotel cuatro estrellas, donde ofrecemos muchas amenidades Y también muchas de ellas son gratuitas Ofrecemos un paquete para la playa que es gratuito Que incluye transporte desde el hotel y hacia el hotel ¿En qué momento tienen promociones especiales en este hotel? Promociones especiales para nosotros sería en temporada de verano Bueno, la temporada de verano es desde junio hasta septiembre, octubre Nuestra temporada alta es desde enero hasta marzo, que es la temporada más cara Pero nosotros tenemos paquetes para los operadores mayoristas y para los vendedores de Sudamérica Entonces el precio siempre es mejor que si alguien viene directamente al hotel ¿Usted recomienda este viaje? ¿Lo recomienda? Sí, claro que sí, lo recomiendo Este es el Double Sunshine, es un hermoso crucero Es más casual ¿Muchas casas de famosos? Sí, gente muy rica vive aquí Como dueños de grandes compañías O algunos que fueron dueños de grandes compañías Y hacen las casas para sus hijos, para sus nietos O para sus bisnietos, como esta que podemos ver aquí ¿Cuánto cuesta una de estas casas que vemos aquí? De estas enormes casas en este lugar Más de 100 millones de dólares Para Dólar Renta Car el mercado latinoamericano es muy importante Nos dedicamos bastante al mercado internacional Y queremos darle a los clientes tres consejos importantes El peaje electrónico en Florida Un consejo que deben de comprarlo con la arrendadora Nosotros tenemos un producto que es ilimitado Para pagar los peajes electrónicamente Dos, el saber qué es lo que incluye el tiquete Qué incluye el voucher que pagan, el paquete que compran Porque hay seguros que son incluidos Y otros que no son incluidos Es importante que el pasajero sepa Qué no incluye y qué es opcional Y por último, el saber qué auto va a elegir Realmente una cosa es cuando estamos haciendo los planes Y pensamos que vamos a llevar una maletica nada más Pero hay que recordarse que todo latinoamericano Que venga hacia Estados Unidos Viene con una maletica y sale con una maletota Realmente las tarifas que estamos ofreciendo en Latinoamérica En estos momentos Son muy, muy por debajo de lo que puedan encontrar En cualquier otro lado Tenemos tarifas que incluyen el GPS Tenemos tarifas que incluyen los dos seguros y los impuestos A unos precios empezando a 239 dólares Que realmente es un regalo para Florida